Hola a todos y bienvenidos, bienvenidos otra vez a otro tutorial más en Pokémon Sol y Luna Bienvenidos y bien enseñaros esta vez como conseguir los fósiles Bien, en Pokémon Sol se pueden conseguir a Tirtuco, o sea el fósil Tapa Y a Cránidos, el fósil Cráneo Y en Pokémon Luna se puede conseguir al fósil Pluma, Arken o Archen Y el fósil... no sé, fósil qué? Fósil... fósil... tapa, no? Fósil... espérate, le voy a mirar Por cierto, me he cambiado un poquito de ropa, me he puesto una gozita, porque quedaba un poquito feo Vamos a ver cuáles son los fósiles Pegadura... nada, nada, nada Obvijo... piedra... fósil coraza, eso Ahí está Fósil de un Pokémon histórico terrestre, parece ser parte de una protección ósea del... Pues bien Vale, nos tendríamos que ir a la ciudad de Kony Kony Que está aquí... voy a volar, he sido tonto sinceramente porque... no debería haber hecho eso Pero bueno... Queda Kony Kony Que está aquí Al sur de Akala En el puerto, por por abajo Y nos tendríamos que ir donde está la... Donde nos encontramos por primera vez a la... a Mayla A la... tomando Mayla Y cuando ya la vayamos a comprar, solo se puede comprar uno por persona Nos tendríamos que ir a la ruta 5 No, ruta 8 Mierda Ah, por cierto, por cierto, Groudon Groudon Vale, vamos a ver Aquí estamos Ruta 8 Que está al norte de Akala Yo creo que ya sabéis donde es Vale Pues eso, nos tendríamos que ir allí Y donde está el personaje este que va de Amagiro De Amagiro, ojo, es amarillo Y nos metemos aquí Hay un tío Que Pokémon es ese Un Fletchinder Se ha escuchado por ahí Y hablamos con él Este rancho no es como los otros Es el rancho otrora Aquí nos dedicamos a estudiar fósiles Si mi ojo no me engañas Ya es un fósil Podría recrear un Pokémon a partir de él ¿Te hace? De él, perdón ¿Qué fósil quiero hacer? No he pensado el flechinder Fósil Coraza Vale Tú déjalo en mis manos Recrearé el Pokémon original a partir de este fósil Coraza Y no lo pasa Ahí se escucha Shielo He regenerado al fósil que me ha dado Y ahora vuelve a estar vivido y coleando No es Shielo, nada menos Quédalo bien, ¿vale? Y ahí está Recibimos a Shielo Que me falta en la Pokédex, por cierto Te lo añadimos, te de paso Ahí está Todo alto de Shielo Se lo ha añadido a la Pokédex Ahí está registrado Y como veis Me falta muy poco Para completar la Pokédex Tengo un 86% de la Pokédex de Alola 95% de Melemele 85% de Akala 86% de Ula Ula Y 91% de Pony Vale, ahí está Shielo Ahora le ponemos un mote Esa unidad de equipo Vale Y ahora al otro Un día este lugar estará lleno a rebosar de Pokémon de épocas pasadas Eso no ha hecho Por eso lo llamamos Rancho Otrora Aquí podría hacer realidad un sueño de recrear el mundo de la antigüedad Vale, ahora nos va a decir lo mismo Sí Y le damos el fósil pluma Ahí se escucha a Arkane O Archen El generador del fósil que nos da Es un Archen Nada menos Cuídalo bien, ¿vale? A presidir un Archen O Archen Como lo digáis Para nosotros Ahí está Y lo añadimos también a Pokédex Otro vez Ahora mi perro Esto es un cachondeo, señores Woku, calle ya Que estoy grabando y veo Hay que ver Lo hace a propósito del mío Y yo Que no me olvido Que clase de búsqueda lo comprobamos Ahí está Y no le pongo un mote Se unía al equipo Vale Os voy a enseñar al equipo, ¿vale? Un día, vale Lo mismo Me diga Me diga ¿A qué nivel no lo da? Me parece que al 15 Sí, al 15 Tengo Deciduai Al nivel 81 Necroz Y supuestamente El Pokémon más difícil de capturar Eso lo puedo desmentir O a lo mejor Que tengo muchísima potra O sea Cuando fui a por él Me salió a la primera ¿Vale? Lo dejo con un PS Con Deciduai Una ultra bola Y para mí O sea, la primera Greninja De Ash Al nivel 73 Sheldon al 15 Y Archen al 15 Vale, ya está Esto es el vídeo Básicamente De eso trataba Ya de paso Voy a enseñar Mi cambio de look De look Aquí está el pasaporte Ahí me quedará Dios 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 Vale Ahí está Un poquito Y ya está Se ha sacado por el vídeo No hay más ¿Vale? No hay más ¿Vale? 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 Suscribiros Si no le estáis Y suscribiros Si os ha servido Claro que sí Activa la campanita Para no perderos Nada Pero nada Nada Cero Patostero Y compartid Así que nos vemos Mañana Adiós